¿Qué te pasa? ¿Nada? ¿Están seguros de que está todo bien? Sí, Elena, todo está bien, no te preocupes. ¿Por qué mejor no vamos a tomar un trago adentro, no me parece? Vamos. No, ustedes me están escondiendo algo que no me lo piensan decir. A ver, Elena, Chava, ya te digo, está todo perfectamente bien, ya. Y aquí no pasa nada, vamos. Vamos. Yo sé que estás preparado, yo no sé. Lo que pasa es que no quiero que te quedes por acá, tienes que descansar. ¿Tú has visto el animal? ¿Y del toro? ¿Y de poquita del puerto? Y hasta la doctora Aura María. Voy a saludarlas un momentico, ¿me acompaña? Ya, te alcanzo, Mami. Ya, vos. No, Mataor. Bueno, la esposa, la esposa absoluta y hermosa. ¿Alguna vez te imaginaste que nuestro matrimonio iba a ser así? Me lo imaginé millones de veces, pero la verdad, esto es mucho mejor de lo que pensé. Estamos tú, el bebé, yo juntos. Lo que no entiendo es por qué nuestra hija no está aquí con nosotros, con los invitados. Ay, mi amor, déjala, ya crecerá pronto. Mira, no demora en pedir un pony, así que prepárate. Ya lo encargué. ¿Qué? Alejandro, pero se acaba de nacer. Mi amor, se trata de que se vaya acostumbrando, ¿sí me entiendes? Ella tiene que verlo, tiene que empezar a montarlo, tiene que empezar a quererlo, como debe ser. Es imposible, no adorarte simplemente es imposible. Vas a venir conmigo, engendro. Pero cuidadito, cuidadito conmigo hacer ruido, porque no respondo. ¡No! ¡Eh! ¿Pero quién iba a creer, pueblita? Si pareces todo un matador. No se burle, don Sacrificios, no se burle, que no parezco, ya soy todo un matador. No, 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 si no me estoy burlando, lo digo completamente en serio. ¿Ah, sí? Pues bueno, ya va a ver, ya va a ver la faena que hoy mismo me aviento, porque me van a dar nada más y nada menos que al que hay faciño. ¿Aca, pueblita? Algún día me tiene que contar de dónde sacó tanta afición. ¿Sabe dónde me han nacido, don Sacrificios? ¿De dónde? Del día del matrimonio de la Justina y de la Icardo. Con la vaca loca, ese día comprendí que esta era mi verdadera vocación. Bueno, pero, ¿por qué tan en secreto? Ay, pues para darle las sorpresas que no le gusta. Claro que me gusta. El que no me gusta nada es aquel... ...caifacino. Ay, don Sacrificios, al contrario, ese animal me va a dar unos muy buenos pases para lucirme. Siendo así, entonces, venga. Sigamos entrenando. A mí le vamos. Hasta abajo. Ahora sí, engendro. Vamos a ver qué dicen tus padres cuando te vean aquí. Podría quedarme toda la vida así, contigo. Bueno, yo también, pero desafortunadamente voy a tener que dejarte. ¿Ah, sí? ¿Y para dónde va la señora de Méndez? Para la habitación, es que ya va siendo hora de que le dé comida a la niña. Ah, no, eso sí, no puedo decir absolutamente nada. Pero sí tengo algo muy importante que decirte. Espero que me escuches. Gracias a ti, soy el hombre más feliz que hay en el mundo. El más feliz. Ya no estás preocupado, ¿verdad? ¿Preocupado? A ver, señora, ¿existe en un hombre preocupación cuando se casa con la mujer más hermosa del universo? ¿Puede pasar algo así? Bueno, está bien. Solamente voy a saludar a una gente, luego alimento a la niña y vengo contigo. ¿Te parece? Sí, y después vamos a ver al gran matahor Pueblita en su gran alternativa aquí en la casa Méndez. Ya vengo. Te amo. Te amo. Te amo. No sé si dejarte ir, no sé qué hacer. Venga, ya vengo. ¡Qué celebración tan bonita! Pues sí. Les quedó muy bien el matrimonio a tu papá y a Diana. Ya ve, Tulia, usted siempre dijo que las bodas en esta hacienda son mal agüero y ya ve. Pues este me está probando todo lo contrario. Alejandro y Diana van a ser muy felices, se lo merecen, ¿no? Me parece que todavía no son personas por saludar. Con permiso. Sí, ganó. Con la sombra, ¿no? Sí. ¿A ti qué te pasa, Camila? Pues nada. ¿Nada o sigues preocupada por lo de Débora? Sí, sabes que sí, no te voy a mentir. No sé por qué pienso que Débora va a hacer algo. A ver qué puede hacer o qué puede pasar, aquí está todo bien, ya, tranquila. ¿Sí? Pablo, es algo rarísimo. Es como un presentimiento, ¿me entiendes? No sé. Tranquila, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa nada? No pasa nada. Salvador. Don Alejandro. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. Hay mucha seguridad, ya pusimos mucha vigilancia y no creo que Débora, que Débora se pueda acercar sin ser vista. Papá, ¿cómo que Débora? Mi amor, mi amor, escúchame. Tranquila. No pasa nada. Es solo una sospecha, ¿me entiendes? Una sospecha. No tenemos ninguna prueba, pero hay que tener cuidado. Pero... Nada, tranquilo, tranquilo. No pasa absolutamente nada, escúchame. Ahora lo importante es disfrutar de esta fiesta y pensar en nuestras respectivas lunas de miedo. ¡Raúl! 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 No, ven, me copian. Mataron a Raúl, mataron a Raúl. Parece que hay un intruso en la propiedad. ¿Dónde está la niña más linda? ¡Justina! ¡Justina! ¡Justina, por dios, ¿qué le pasó? A ver, a ver. Cuidado. ¿Dónde está la niña? No sé, señora. A mí me dieron un golpe y no sé más. La niña. ¡Se llevaron la niña! ¡Dios mío, la niña! ¡Dios mío, se llevaron la niña! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La niña no está. ¡Uso es por la siena, pero ya! ¿Cómo así? ¡Dolá Alejandro! Mataron a uno de nuestros guardias. ¡Sigan buscando! ¡Escúchame, escúchame! La niña va a aparecer. ¿Me entendiste? Va a aparecer. ¡Me la llevaron! ¡Véngale! ¡Nos no! ¡Ajá! ¡Haznueye!